¡Muy buenas! ¿Qué tal? En este vídeo lo que quiero ejemplificar es una de las teorías que existen acerca del motivo por el cual muchas veces vemos anuncios en blanco de AdSense en nuestras webs. En el grupo de AdSense Talks en Telegram un usuario que comparte bastante información comentaba que él había recibido una penalización en el momento en el que superaba el 2% de CTR. En su caso concreto tiene un CPC muy alto y además de manera estable que generalmente está entre el 4 o 5 dólares por cada clic. En su caso recibió una media de unos 10 clics más o menos y eso suponía entre un 2 y un 4% del CTR respecto a las páginas vista. ¿Qué ocurre? Que cuando se le ha empezado a disparar el CTR, es decir, ha empezado a generar 12, 15, 20 clics, ese CTR se ha disparado al 8% y en su caso recibió una penalización por esto. Entonces lo que hizo la prueba de intentar reducir la cantidad de clics que se recibían en esas páginas, bueno, la penalización le duró un mes exacto desde el 21 de mayo al 21 de junio de este año y entonces cuando le volvieron a mostrar anuncios consiguió reducir la tasa de clics, bien reubicando los anuncios o quitando para no generar tantos clics y hasta día de hoy dice que no ha vuelto a tener una penalización y sigue mostrando anuncios en sus páginas web. Bien, en su caso el CTR es relativamente pequeño porque si ahora os fijáis esta es una de mis cuentas, ¿vale? Y este es el CTR que yo tengo actualmente, ¿vale? En este caso son dos sitios distintos, ¿vale? Entonces está haciendo la suma de ambos sitios, ¿vale? Pero para que os fijéis tengo un CTR del 12% hasta el 10% y luego hay días que se va reduciendo, ¿vale? Sobre todo los fines de semana y demás. Pero bueno, como veis tengo un CTR bastante alto, más alto que la media habitual, ¿vale? Aquí podéis ver las impresiones, nunca ha habido una penalización, siempre ha habido impresiones, esto es por estacionalidad simplemente, hay menos páginas y menos tráfico y como veis pues todos los días estaban generando ingresos, ¿vale? Lo veis aquí. ¿Vale? Entonces realmente la causa no es que tengas un CTR concreto en la página y que en el caso de este usuario, obviamente con un CPC tan alto es más probable que le pase con un CTR más bajo que con el mío. ¿Y por qué ocurre esto? No es porque AdSense tenga una alerta sobre un tipo de CTR u otro, sino más bien la capacidad que tiene tu página web de hacerle perder dinero a los anunciantes. ¿Esto por qué lo digo? Porque muchos de los que han perdido las impresiones reciben la advertencia de que AdSense está analizando la calidad de su tráfico. Por esto no se refieren a si el tráfico social es orgánico, es directo, sino a la capacidad de ese tráfico para convertir en la web de los anunciantes. Esto es, el objetivo de los anunciantes al mostrar anuncios es conseguir clientes, es conseguir ventas, es conseguir descargas, es conseguir leads, lo que sea. ¿Qué ocurre? Que cuando un anunciante está pagando 4 euros, ¿vale? Por clic, lo que supone realmente unos 9 euros, porque tened en cuenta que nosotros nos quedamos el 68% de cada clic, o sea, si tú estás cobrando 4, el anunciante está pagando cerca de 10, ¿vale? Significa que con pocos clics el anunciante puede perder muchísimo dinero si esos usuarios no acaban convirtiendo en la página de los anunciantes, ¿vale? En mi caso, con un CTR tan alto, si os fijáis, tengo un CPC medio de entre 10, 12 céntimos, ¿vale? Jamás he llegado a un euro de manera sostenible, me refiero, ¿vale? He tenido clics de 8 euros, de 4, de 5, pero de manera muy puntual y aislada. Entonces, en mi caso, para que esto ocurriera, mi CTR tendría que ser mínimo el doble, para que AdSense dijera, uy, tú estás enviando demasiado tráfico que no está convirtiendo. ¿Y esto cómo lo saben? Bueno, en el caso de España, por mi experiencia yo sé que solo las grandes agencias, cuando configuran campañas de Google Ads, configuran lo que se llama el pixel de conversión, es decir, un pixel, como el de Facebook Ads, por ejemplo, que se ubica en la página de agradecimiento cuando el usuario ha terminado de convertir en la página del cliente. Por ejemplo, yo pongo un anuncio de zapatos para fiestas, aparece ese anuncio en mi blog, el usuario clica y acaba comprando esos zapatos rojos para fiesta, ¿vale? Entonces, cuando termina de comprar, la página de tu compra ha sido realizada con éxito, esa página que se le muestra al usuario tiene un pixel que informa a Google Ads de que la transacción se ha realizado correctamente y, por tanto, puede atribuir la venta a ese anuncio en concreto. ¿Qué pasa si generas muchos clics y, además, de muchísimo valor, ¿vale? Hablamos de 10 dólares, más o menos, por clic, y ese pixel de conversión no salta. Google Ads entiende que tu tráfico no es bueno y, por lo tanto, te capa las impresiones. Esa es la causa concreta. No es por dónde vengan las visitas o si tienes un CTR alto o más bajo. Obviamente, cuanto más alto sea tu CTR, más probabilidades hay de que muchos usuarios realmente no estén interesados en comprar o realizar una acción en la página de los anunciantes. Entonces, ahí es donde tienes más probabilidad. Y por eso, en función del CPC, el CTR, el nicho, el tema y la cantidad de conversiones que generes, son los motivos reales por los que AdSense capa la impresión de anuncios para evitar que los anunciantes pierdan dinero y que su ROI se desplome, ¿vale? El retorno de la inversión. Esta es la causa principal, lo más habitual que está pasando últimamente en muchas cuentas de AdSense, pero os dejo aquí un post, que también os enlazo en la descripción del vídeo, donde he recopilado todas las causas posibles y posibles soluciones para evitar que AdSense muestre vuestros anuncios totalmente en blanco. Nada más, cualquier cosa, nos vemos en los comentarios. ¡Un saludo!